Bien, pues me he juntado con dos móviles, casualidades de la vida en color blanco Vamos a ver un poco la comparativa entre dos de las mejores cámaras que podemos encontrar hoy en día en un smartphone como es el caso del iPhone 14 Pro Max contra el Google Pixel 7 Pro Si quieres saber cuál, quién sale ganador, quédate que comenzamos Pues sí, dos grandes móviles y ya sabéis que la review de cada uno de ellos en profundidad lo tenéis en el canal Y estos los he comprado yo para ir haciendo comparativas, por supuesto el Pixel 7 Pro va a ser el mío personal durante los próximos meses Pero con el iPhone 14 Pro Max quiero hacer diferentes comparativas de momento con el Pixel 7 Pro Y más adelante con diferentes móviles que van saliendo en Android, por supuesto en la gama alta Ahora mismo estoy en la página de DxOMark, que es esta plataforma donde nos catalogan un poquito Donde nos ponen un ranking a nivel de puntuación general de cámaras Y ahora mismo, según estoy viendo, el Huawei Mate 50 Pro tiene la mejor cámara móvil Que más adelante veréis en el canal y en el que compararé los tres El iPhone, el Pixel y ese Huawei Mate 50 Pro A ver si esto es verdad, donde dice que el Huawei Mate 50 Pro tiene la mejor cámara En segundo lugar, en principio sería el Google Pixel 7 Pro Una puntuación de cámara de 147 Y el Pro Max le sigue de cerca por debajo del Honor Magic 4 Ultimate en el puesto número 4 Bueno, tampoco hay que hacerle mucho caso a esto Simplemente pues ya tú mira comparativas, mira muchos vídeos, fotografías de cada móvil Y saca tus conclusiones Al igual que este vídeo, tampoco te voy a decir si es mejor uno u otro Lo vas a ir viendo aquí porque cada uno tiene una opinión Puedes verme a mí y decir una cosa, puedes ver a otro youtuber Y decir otra cosa totalmente diferente Tienes que pues ver lo máximo posible Y como digo, sacar tus propias conclusiones Igualmente, dos móviles en la gama alta Voy a deciros ya directamente los precios Ya sabéis que el Pixel 7 Pro pues cuesta parte de 899 euros Y el iPhone 14 Pro Max de 1.649 euros El iPhone lo pillé en MediaMark porque había stock Y donde no había stock era en Amazon Y en Amazon sí que pillé el Google Pixel 7 Pro No voy a compararlos en profundidad porque claro Lógicamente cada uno es diferente a nivel de diseño La verdad que muy premium Uno más cuadrado como es el iPhone Otro más redondito como es el Pixel Los bordes muy aprovechados en el iPhone Salvo esa isla dinámica que lo personal Bueno, pues me quita más campo de visión Que si tuviera un notch O en el caso del Pixel 7 Pro Una cámara así de ese estilo perforada Y lógicamente pues dos sistemas aplicativos diferentes iOS 16.1 versus Android 13 Esta versión stock en el Google Pixel 7 Pro Cosas que le faltan Por ejemplo, aquí tenemos un bloque facial Que personalmente me gusta El 6 Pro no lo llevaba Aquí lo han incluido Cosa importante Aquí no tiene lo que es un lector de huellas Pero sí tenemos ese Face ID Ese bloque facial que funciona bien de día, de noche La verdad es que es muy, muy rápido Y quizá pues lo que le faltaría en mi opinión Porque estoy acostumbrado en Android Es un lector de huellas Pero bueno, tampoco es algo que sea importantísimo Al menos a mi parecer También tenemos procesadores diferentes El Bionic A16 con 943.000 puntos en AnTuTu Y en el Pixel pues este Google Tensor 2 Que bueno, equivale pues a un móvil Como un Snapdragon 888 con 740.000 puntos En este caso tenemos 6 GB de RAM de DR5 Si no me equivoco en el iPhone Y en este caso 12 GB de RAM de DR5 Y ya sabéis diferentes capacidades 128, 256, el iPhone llega incluso hasta 1 TB Ninguno se puede extender por microSD El rendimiento para mí es perfecto Al menos para mi uso Sí que es verdad que uno es más potente que otro Pero la verdad que en realidad en mi día a día En mi experiencia de usuario Tanto en Android como en iOS Me han ido bien Ahora sí, si quieres algo más potente Pues el Pixel se te puede quedar algo más justo En deprimiento de ese Bionic Porque es muy potente Y tendrás que irte por ejemplo Pues a un Snapdragon 8 Plus en uno Por ejemplo si me ocurre el Xiaomi 12S Ultra Pero vamos, que en este móvil Ese Tensor 2 para mí, en mi uso, me basta Simplemente hago un resumen Porque vamos, tampoco quiero hacer un vídeo muy extenso Si que a nivel de cámaras Pero otro punto importante es la batería 4300 mAh, algo más 20W, una carga bastante lenta Y el iPhone pues ya sabes que no tiene el cargador Incluido en la caja Unas dos horas para completar la carga al 100% Y al igual que el Google Pixel 7 Pro 5000 mAh, 30W Tampoco tiene el cargador en la caja Unas dos horas para cargar al 100% Y también ambos tienen carga inalámbrica Yo creo en este punto El iPhone gana por un poquito La verdad porque optimiza mucho mejor 6 horas por ejemplo y 20 minutos Esto es un día normal que le hice Y la batería me queda un 20% todavía Fijaos, esto era a las 12 de la noche Y en cambio pues el Google Pixel 7 Pro Con la pantalla en Quad HD Plus Unas 6 horas Que no está nada mal para ser Android Y la pantalla siempre a 120 Hz Esta captura creo que no es Creo que es la siguiente Efectivamente ahí está En Quad HD y 120 Hz Con esas 6 horas Ahora bien, lo que no me explico es por qué Siendo móviles caros de gama alta Pues no le ponen más velocidad de carga rápida Por un lado se puede entender Para proteger la batería con el paso del tiempo Pero no sé Hoy en día hasta cualquier Redmi, Realme, Xiaomi Pues tienen baterías con cargas de 67-80W Ahora bien, el punto principal Por el que hago este vídeo Son las cámaras El iPhone 14 Pro Max 48 de principal 12 de angular 12 de telefoto Con un zoom óptico de 3 momentos Otro digital de 15 Y la frontal que está ahí En esa Dynamic Island De 12 megapíxeles También la del Google Pixel 7 Pro Un sensor principal de 50 12 de angular Telefoto de 48 Va a tener un zoom óptico aquí Un poquito más largo De 5 momentos Y otro digital de 30 Y la frontal perforada De 10.8 Lógicamente lo que he hecho Es juntar todas las fotografías Los vídeos Vas a oír Qué tal capta el audio Uno Otro Diferentes resoluciones Te den cuenta Que este vídeo Que estoy grabando ahora mismo Está grabado en 1080 A 60 fotogramas por segundo Renderizado Desde Adobe Premiere Vas a ver vídeos Que están en 4K A 60 A 30 Y lógicamente Tener en cuenta La compresión La edición Que se pierde también calidad O sea que simplemente Es para que tengáis una muestra Y también mi opinión Y además Os voy a mostrar ya directamente Una opción Que me ha gustado mucho más En el iPhone Que en el Pixel Y es el modo cine Con ese desenfoque trasero Que la verdad Que queda genial Este es el modo cine Con el Pixel 7 Pro Y con el iPhone 14 Pro Max Ya probé En su día El Pixel No me ha dejado Buenas sensaciones Pero el iPhone sí La verdad es que el desenfoque Es mucho más correcto El Pixel hace como enfoque Y desenfoque No enfoca concretamente Bueno Pero no hace mal Simplemente Que compararlo con el iPhone Pues mucho mejor Voy a ir moviéndome por aquí Para que veas un poquito Que tal se conforma también Con el fondo Con los objetos Y esto tiene una distancia Más o menos De un par de metros O sea que el altavoz Se oirá más flojo Antes de seguir Déjame abajo en los comentarios Si eres fan De esta isla dinámica O esas funciones Que nos da O si prefieres Una cámara perforada Un notch O algo más disimulado Que este cejazo Que le han puesto A este iPhone 14 Pro Max Con esa cámara De 12 Frente a la de 10.8 megapíxeles Que tiene el Pixel 7 Pro Y por ahí quiero ir Quiero ver Qué tal El comportamiento A nivel fotográfico Con las cámaras frontales En el iPhone 14 Pro Max Si visteis la review En el canal O en el mío O en cualquier otro Ya sabéis que tenemos Muchos escenarios diferentes Con el modo retrato Para poner el fondo En color blanco En negro Diferentes opciones Y aquí Lo que me parece a mí El Pixel Mantiene un color Como más cálido Más exacto A lo que hay en ese momento En cambio El iPhone 14 Pro Max Como que se den más reflejos Del sol y tal En la cara Y colores algo más pálidos Pero no quiero decir Que sea peor Ni mejor Simplemente que Tiene diferentes matices Aunque la calidad Es bastante buena Sí que en fotografía Me da sensación De que el Pixel Tiene como algo más De definición Amplías Y no pierde tanta calidad El 14 Pro No sé si será Para pasar al ordenador Por lo que fuera Pues pierde algo más Pero en modo fotografía De día De noche Están mucho más parejas El flash de relleno Es como más intenso En el Pixel Fijaos Y sí que es verdad Que en la zona de la barba En ambos móviles En este caso Quizá en el iPhone También un poquito peor Pero amplía Si se deforma un poquito Se distorsiona un poco más La imagen No es tan clara Porque lógicamente En condiciones de baja Luminosidad Cambia notablemente Pero la calidad Se puede decir Que parecida Déjame luego abajo Cuál tú crees que es mejor No sé En este punto Muy parejas Me quedaría en fotografía Con la del Pixel Que también nos permite Pues un angular Por software Pero cuidado Que ambos pueden grabar En 4K A 60 fotogramas por segundo Desde la cámara frontal ¿Cuál crees que puede ganar? Pues atento Prueba de vídeo 4K A 60 En ambos iPhone Pixel 7 Pro Estoy ahí a pulso Más o menos A unos A medio metro de distancia Cada móvil Para que podáis también oír Qué tal capta el audio A una distancia Más o menos considerable Y a ver Qué estabiliza Uno y otro Sí que en el iPhone Noto cierta Sobre exposición En el fondo No sé si luego Lo procesará mejor o no Pero aquí a mi lado Noto hay como más Más brillo Yo creo que en este punto No hay dudas El iPhone Me parece que tiene Más definición Un comportamiento del color Mejor La verdad es que se comporta Mucho mejor Más equilibrado Y con algo mejor De estabilización Bajo mi punto de vista O sea que Se puede decir Que quizá en fotografía frontal Me quedaría con el Pixel Y en grabación de vídeo Porque es que La grabación que tiene este móvil Es una auténtica locura Dentro de la cámara frontal Como en la cámara trasera Donde vamos a ir ya Fotografías de día Retrato Angulares Y luego pasamos con los vídeos Pero ya os digo Que al igual que dije También con la comparativa Del Pixel 6 Pro Y 7 Pro Dos móviles parecidos A nivel de cámaras Van a ser ligeros matices A nivel de color Porque son parejos Fijaos en los detalles De las ventanas De esos retratos De esos monumentos Que hay arriba del todo También de las letras Incluso Zoom óptico de 3 aumentos En el iPhone Zoom óptico de 5 Y digital máximo de 30 Que incluso Se pueden ver los tornillos El angular El angular me parece Ligeramente mejor El del 7 Pro Mantiendo mejor El balance de blancos El HDR El procesado de la fotografía No sé Me parece mejor También a comportamiento De color Y a nivel de zooms También No sé El iPhone se queda Como para mi gusto Algo corto Con 3 aumentos Yo con los 5 aumentos Del Pixel Me parece que Pues una auténtica locura Muy buen comportamiento Y luego también El digital máximo Sin ser tampoco Una locura De 30 aumentos Se comporta bien El retrato Pues muy parejos Fijaos que el K12 Pro Max Pues que acerca Un poquito más A la imagen Pero el delineado El comportamiento Muy bueno Aunque también En mi opinión Considero que el Pixel 7 Pro Lo equilibra Algo mejor En fotografías de día En cambio Me parece Ligeramente mejor El iPhone Esto es una auténtica locura Son fotografías Son cámaras Muy top En la gama alta La verdad es que Gran comportamiento En ambos Pero sí que me da sensación De que el iPhone Tiene algo más de detalle Y el Pixel Mantiene un poquito más También pues Ese HDR Y ese balance de blancos Un poco mejor Que el iPhone Pero son ligeros matices Que tienes que irtear ahí Muy al detalle Ver un punto Otro Pero aquí veis también El zoom óptico de tres aumentos Con un buen comportamiento Y un zoom óptico de cinco aumentos Aunque algo de distorsión Ahí en el color Pero puedes acercar más la imagen Después conseguir fotografías Más cercanas Y presenta tanta calidad Con esos matices De desenfoque trasero Con ese zoom óptico Que tenemos Luego de noche Pues como es que también La review El iPhone 14 Pro Max Quizá en determinadas ocasiones Satura Intensifica demasiado Los amarillos O es lo que me ha ocurrido a mí Estos últimos días Pero también Fijaos en el cielo Con las nubes Ese color más negro Son tonalidades diferentes Porque la verdad Que sacan mucho detalle Pero sí que es verdad Que había mucha contaminación Estos últimos días Con la calima Y tal aquí en Murcia Pero bueno Esta fotografía Con este tono tan amarillento Más o menos En esta situación Está más o menos pareja Y ahora os dejo con los vídeos Y atentos al micrófono Que vais cambiando Para que veáis Quién es el que está captando El audio en este momento Grabación de vídeo En 4K A 60 fotonaps por segundo Hace bastante sol Hoy Aunque el cielo Está algo nublado En alguna zona Pero bueno Ya sabéis que Según DxOMark Ha catalogado La cámara del XS7 Pro Como la mejor puntuada Luego me podéis dejar Vuestra valoración Si es así o no 4K a 30 fotonaps por segundo Ahora Antes no he hecho La prueba de enfoque Pero bueno La hago ahora Con el Apple Watch Series 8 En la otra mano Tengo el Google Watch Pixel Watch Creo que se me va Ya no recuerdo Ya se me va la cabeza Y en ambos móviles Veo que estabiliza Al menos en la pantalla Muy muy bien También puedo jugar Con el angular El 2X El 3X Desde el iPhone Y también desde Pixel Pero de momento Lo dejo así Teatro Romeo de Murcia Y termino de día 1080 a 60 fotonaps por segundo Enfoque del Pixel Algo más lento Que el del iPhone Me ha dado sensación Pero a la hora de estabilizar Pues como normal Gran trabajo En ambos móviles Día muy soleado Aquí en Murcia Pensaba que había Más contaminación hoy Pero al final Se ha despejado Un poquito el cielo Creación de vídeo 1080 a 30 fotonaps por segundo Que no puede estar Ahora mismo La pantalla delante Del iPhone Y de noche Y en esta resolución Estabiliza muy bien Y los colores Muy cercanos A lo que hay En este momento La verdad es que En vídeo Dos móvilazos Y luego el software De la cámara Que os dejaré Unos planos por aquí A comenzar por ejemplo Con el Pixel 7 Pro Donde nos encontramos Pues en cámara Con el angular El 1X 2X El 5X Óptico Que llevo todo el rato Diciendo El modo retrato Fotografía Ese movimiento La visión nocturna Luego también El modo vídeo Para cambiar Entre los diferentes formatos Como máximo En 4K A 60 Y en modo cine Que habéis visto anteriormente También me gusta bastante Con el modo panorámico También El modo esférico Y por supuesto El Google Lens En cambio Pues tenemos la cámara El software típico Que siempre nos encontramos En móviles chinos Que van copiando En fotografía también Con el angular 1X 2X 3X Y digital Máximo De 15 aumentos Con el modo cine El modo vídeo La cámara lenta El timelapse Y el retrato Con las diferentes opciones Que siempre nos deja Y también por supuesto Activar ese modo panorámico Y hacer fotografías Pues más amplias Otra cosa importante Deciros que El Pixel Si que me ha dado sensación Que graba mucho mejor Tiene una imagen más estable Cuando las condiciones de luz No son tan buenas Que habéis visto En 1080 a 30 fotogramas por segundo Que la imagen era como más estable No parpadeaba tanto en el enfoque Y conseguía como algo más de luz En cambio en el iPhone Era algo más distorsionado Al menos en 1080 a 30 fotogramas por segundo Grabando cuando había Poquísima luz Es un popurrí La verdad es que la cámara Del Pixel 7 Pro Es muy completa Muy versátil Me gustan mucho los zoom Cómo se comporta de día Los retratos El angular La verdad es que es Una grandísima cámara Y prácticamente cuesta Pues no el doble menos Pero bueno 899 euros Frente a los casi 1500 Que cuesta el iPhone Que lógicamente Tienen que ser cámaras Muy top Muy brutales Pero luego Tú déjame Con cuál móvil Te quedarías Si te regalarán uno O a igualdad De precio Lógicamente Son precios distintos Diferentes sistemas operativos Diferentes móviles en sí Pero sin duda Dos grandes opciones En la gama alta Mi móvil personal Frente al mejor Apple Al mejor iPhone Que existe Ahora mismo Nada más Déjame tu opinión aquí Como siempre Te digo En los comentarios Si te ha gustado este vídeo Te puedes dejar algún like Que siempre es bienvenido Y yo nada más Que te digo Que te puedes suscribir al canal Activar la campanita Te espero En el próximo Que será muy prontito Hasta luego